¿Qué es Arequipa? Arequipa podría contar con un Central Park más grande que el de Nueva York en Estados Unidos. El ingeniero Ronald Fernández Bravo dio a conocer que viene trabajando con la Municipalidad Provincial de Arequipa un proyecto parecido en un área de 407 hectáreas ubicadas en el sector del cono norte, entre las canteras de Añahuayco y la Escalerilla. Son, como les decía, 407 hectáreas el gran parque, tendría prácticamente casi 260 hectáreas de bosque, o sea que esto significaría algo así como 200.000 árboles para Arequipa, o sea casi de un cuarto de millón casi de árboles para Arequipa, que estarían capturando carbono casi 20.000 toneladas al año, que representa casi 1 a 2% de lo que se produce el parque automotor de Arequipa, o sea no estaría capturando este parque en carbono. Para el parque se utilizaría parte de las aguas tratadas de la planta La Escalerilla, pero no solo sería un bosque, también habría áreas recreativas, además que se aprovecharía para promocionar el sillar. No solo sería un bosque, sino también tendría algunos servicios recreativos, ahí se puede hacer, primero que está integrado al circuito del sillar, a toda la zona turística del sillar está integrado, porque está justo en la parte alta de las dos grandes canteras, que son Añas Huayco y La Escalerilla. Entonces al estar integrado se puede desde el mismo parque hacer zonas para bajar a las canteras, hacer turismo en la zona de las canteras. Por ahora, solo es un proyecto interesante, que dependerá de las autoridades si lo harán realidad o no. Depende mucho, yo creo, de las voluntades políticas. Hay dos cosas acá que tienen que entrar, dos organismos importantes, que es la municipalidad provincial, la municipalidad distrital de Cerro Colorado, que ese es su ámbito, y el gobierno regional.